¡A Choco! ¡A Choco! ¡Ay Dios! ¡Ay no! ¡Defender los zapatos, Alejandra! ¡Afuera! ¡Aquí! 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 ¡Tire, tire, tire! ¡Ay! ¡Los pollos! ¡Los pollos! ¡Los pollos, Marta! ¡Vaya! ¿Qué onda con tu mamá? ¡A tu mamá sacó, mira! ¡Eso papi! ¡Eso papi! ¡El seleccionado la tira! ¡Y la le quita un niño! ¡Uy, uy! ¡Los pollos, Marta! ¡Los pollos! ¡A ry! ¡Tire, tir, tire! ¡ average, A R, A, A, E! ¡Hueha! ¡Eso! ¡Fuego, Vugo! ¡Fuego, Vugo, Vigo! ¡Uy! Con la cara a la de tubo No la maté, papi ¡Uy! Eso, Dali Dale duro ¡Uy, papi! ¡Uy! Solo para arriba le tira Ya se va a ir una lámpara ¡Eso, Chepe! ¡Uy, mexicana! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vaya, búsquela! ¡Estamos atacando! ¡Eso, eso! ¡Estamos atacando! ¡Eso, chicos! ¡Démosle! ¡Démosle que se puede! ¡Chipe, chipe! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué? ¿Va a ir ahora? ¡No, Alejandro! ¡Ah! ¡Dos! Por favor ¡Bandoja, hábense! ¡Thank you! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué pasó, pues! ¡No defendió! ¡Eso! ¡No defendió! ¡Eso! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Malo! ¡No! no les gusta perder 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 no tiene que ser raro no hay que ser raro espérenme cual fue el error aqui me cayo vaya por eso yo no voy a caer ninguno ni con otro ni modo es que si es vivo no, si es vivo no, si es vivo no, si es vivo ya hay que ser vivo siian no ah ah por sigue cero a cero este partido yo como no entiendo nada ah ah voy afuera Uy afuera Eso Eso mexicana con la pancita Ay esta gente se quiere echar las lámparas El niño El niño dijo a la Bessie Oh papi Mano 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 Pues mano Andy ya estuvo Uy uy hubo remate Están en el aire Le tiro al chistín Agarra Joshua Uy Ay Dios Antes era Vázquez Ya no vamos a jugar Vázquez Uy Si es infeliente Chefe Eso mexicana Eso Bújela bújela Uy Por poquito Ay yo no juego Yo no juego Sáquenla de aquí por las Ajá Uy uy la defendió Mala Norma Ay Johanna Por poquito Por poquito Por poquito Por poquito La saca chistín Se la pasa a Sugar Se le va Uy, hasta el zapato se le faticó Eso, eso Uy, cuidado, cuidado Ay, este viejón no anda con suerte ahora No peleen, no peleen Llévatela, llévatela Dale, dale, dale Uy Muy duro Ay, viejo, ay, se le fue a Alejandra Dale, dale, ay, Dios, Davidcito Ay, no sé cómo se llama ese niño Uy, cuidado Toma, te llamas No te llamas David Ah, vaya Tu papá se llama David Ah, tú te llamas David No fue mal, no fue mal No fue mal Qué pasa ahí Y ese partido que onda Y ese partido Eso, eso Eso que defiende Uy, uy, uy Eso, eso, eso Eso, Jocelyn Ah, yo no juego Ya vinieron los sapos Super poderosos, ve Uy, uy Mano, mano Que pleito Que pleito Dejen, dejen, dejen Eso, buen pase Va, lo que dijeron ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Buen agua! ¿Quién fue? ¿Quién fue? El momento de... ¿Quién fue?